Antes de comenzar, queremos agradecer a todas las personas que hacen posible Puentes, especialmente a todos los que han comprado alguno o varios artículos en la tienda Puentes. En puentes.mx-tienda puedes encontrar muchos artículos que te van a fascinar y nos vas a ayudar a que sigamos haciendo este trabajo. Recuerden que Puentes es presentado por ustedes. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad Lasalle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a platicar con Valentina Treviño, una muy buena amiga de nosotros, que es hoy por hoy la directora de la Fundación del Síndrome Guillain-Barré. Valentina viene a contarnos esta historia de una enfermedad bastante extraña, pero que de ella vamos a obtener mucho para platicar sobre las enfermedades, sobre las emociones, sobre el apoyo, el servicio, la comunidad. Y ojalá, ojalá disfruten todos de esta entrevista y pues nada, vamos para allá. Bueno, pues comenzamos nuestro programa con una gran invitada. Eres la primera invitada de Supracortical, déjame platicarte. Yo le platiqué a alguien, le prometí a alguien que iba a ser la primera invitada, pero ya no llegó, nunca ha llegado, no nos pudimos poner de acuerdo. Y el día de hoy estamos platicando con Valentina Treviño, que es la primera invitada en este programa, en esta segunda etapa de Supracortical. Valentina Treviño es directora y fundadora de la Fundación Síndrome de Guillain-Barré, ¿correcto? Así es, sí. Bienvenida, me da mucho gusto poder platicar contigo. Cuéntame un poquito brevemente de ti. Mi mamá, te platico brevemente, es del norte, ella es de Saltillo. Y yo le dije, oye, tengo un amiguito que se llama Darío Cantú o no sé quién, Treviño, tal. Me dice, esos son del norte, ¿no? Sí, sí es Treviño, es del norte. Y algo que van a notar aquí con Valentina, pues es el acento, pues, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de ti, Valentina. Sí, ahora lo primero que se nota es el acento norteño, muy marcado. Sí, padrísimo, que a mí me encanta, me encanta. Bueno, pues ya me presentaste, soy Valentina, soy de Chihuahua, de Chihuahua, Chihuahua. También tengo familia en Saltillo, así es que por ahí. Y como dijiste, pues, ahorita presido la Fundación Síndrome de Guillain-Barré, México. Ajá. Y, bueno. Tú eres sobreviviente del Guillain-Barré, me dijiste. Soy sobreviviente, sí. Bien. Probablemente, la cantidad de gente que nos está escuchando, casi nadie, nos siguen algunos médicos, por ejemplo, a los que les mando un gran saludo, médicos que están en el área de medicina intensiva. Entonces, ellos seguro saben de qué estamos hablando, pero el resto de la gente, los de a pie, a lo mejor nunca han escuchado qué es el síndrome de Guillain-Barré. Y entonces, me gustaría, vamos a comenzar este programa platicando un poquito del síndrome como tal, ¿no? ¿Qué te parece? Va, perfecto, sí, claro. Cuéntame un poco, o sea, ¿de qué va esto? ¿A quién le da hombres a mujeres? ¿Es común? ¿No tanto? ¿Qué onda? Bueno, es un síndrome ocasionado por una enfermedad viral o bacteriana respiratoria o gastrointestinal. En su mayoría, porque realmente no se sabe la causa precisa. Aún no se sabe la causa, pero por estudios que se han hecho, pues a la mayoría de la gente le da, por ejemplo, después de una gripa, después de una influenza, neumonía, pulmonía. Claro. En el caso gastrointestinal, pues después de que tuviste una diarrea, que hay muchas infecciones que te pueden causar una diarrea, ¿no? Claro. Y recientemente se ha comprobado también que después de un piquete de zika o de chikoncuya, que es lo que… Sí, y es lo que ha estado aumentando mucho los casos en Latinoamérica. Ahorita, por ejemplo, hay un brote fuertísimo de zika en Brasil y hay investigadores allá viendo cuál es la relación entre el zika y el Guillain-Barré. Claro, el zika es un virus, ¿no? Entonces, tú lo que me estás diciendo es, después de una infección de un virus o una bacteria, que para la gente viene siendo casi exactamente lo mismo cuando no lo es, ¿no? Nada más para que se imaginen un poco. Una bacteria, imagínense la del tamaño de un edificio, ponle tú, de 20 pisos. Y un virus es del tamaño de un perrito que salió a hacer pipí ahí, ¿no? Entonces, son dos sustancias, válgame, son dos agentes, perdón, muy diferentes, pero que al mismo tiempo finalmente son una agresión para el cuerpo, ¿no? Y entonces el cuerpo responde a eso y se genera algo que se llama síndrome de Guillain-Barré. A ti, ¿cómo te fue con esta experiencia? Es decir, ¿tú tuviste previamente un cuadro infeccioso identificable o no? Bueno, mi caso fue muy diferente y muy raro porque a mí me dio a los seis meses. ¿Seis meses de edad? Seis meses de edad. No me digas. Y normalmente el Guillain-Barré le da adultos, ¿no? Sí. La edad más común es como entre 30 y 55 o 60 años. Correcto. En niños también se da, pero en bebés es rarísimo. O sea, de por sí es una enfermedad rara. No es algo a lo que la gente esté acostumbrada. Yo vi muchos casos cuando roté en el Instituto de Neurología, aquí en la Ciudad de México, haciendo parte de mi carrera de medicina. Ahí pues vi que te gusta 20, 30 casos y te enteras de que existe y lo ves y lo vives y tal. Pero no es algo a lo que la gente esté acostumbrada, como la diabetes, la hipertensión, que una de cada tres personas, a partir de cierta edad, pues probablemente tiene diabetes. En este caso, más o menos, ¿tú traes los números de cuánta gente padece Guillain-Barré? Yo traigo los números de Estados Unidos. De Estados Unidos, porque aquí tenemos malas estadísticas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí he preguntado en diferentes instituciones y no te saben decir ni siquiera cuántos casos tienen ellos en su institución, en su hospital o lo que sea, entonces está medio difícil de medir. Claro. En Estados Unidos es uno o dos casos en 100 mil. Yo creo, y por lo que he platicado con doctores, con sobrevivientes, con familiares, etcétera, que aquí la incidencia es mayor, pero no sabría cuánto. Guau, ok. O sea, tú así como a ojo de buen cubero, consideras que en México hay más casos que en Estados Unidos. En México y en Latinoamérica en general, y yo creo que tiene que ver por esta situación ya de lo del Zika y el chikoncuya. Claro. Que obviamente en los lugares del norte que son más fríos no hay tantos casos de estos. Es que bueno, o sea, tú estabas en el norte, ¿no? No, bueno, pero en el norte me imagino como, yo lo digo como país, ¿no? Ajá. A mí no me dio por un piquete de Zika, a mí me dio después de una gripa, entonces. Claro, claro, claro. No, es que digo, voy ahí como sacando números contigo y un poco tenías muy bajas probabilidades de que te pasó y te pasó. O sea, la verdad es que me estás hablando de, en Estados Unidos, ponle tú que en México fuera más, pues no llegaría a 3 por 100 mil habitantes, sería 2 puntos y algo, yo consideraría más o menos. ¿O tú crees que sí llega a ser el doble, 3, 4 por 100 mil? La verdad es que no sé, porque luego, por ejemplo, también aquí cuando fue la pandemia de la influencia en el 2009, nada más por esa situación, los casos se subieron a 10 en 1 casi. No me digas. Por la vacunación masiva que se hizo en todo el país y demás, y obviamente, pues la vacuna es el virus mismo, ¿no? Entonces, tienes la probabilidad de que la vacuna te dé y embarre también. Claro, claro. Oye, nada más, perdóname, ahí sí te voy a detener tantito, porque, a ver, aquí en general, ¿no?, en Puentes y la gente que convive conmigo, pues en general estamos muy a favor de las vacunas, ¿no? Y hay hoy en día todo un movimiento de decir, abusados con las vacunas, tengan cuidado, tal, puede pasarla. Ciertamente lo que sabemos de Guillain-Barré es que algo estimula al sistema inmune y el sistema inmune un poco se vuelve loco y te ataca a ti mismo, que todavía no hemos explicado como esa parte de Guillain-Barré, ¿no? Y, pues sí, una cripa, una diarrea, el zika, alguna enfermedad estimula el sistema inmune de esta manera, pues existe la posibilidad de que algunos pocos casos, pocos, para quien no les dio y para los médicos, pues son muy poquitos, pero para quien les dio, pues es un cambio radical en su vida. Pero, ciertamente, una persona que por algún motivo ya tenía esta predisposición a presentar este Guillain-Barré, pues ante la vacuna de la influenza puede ser entonces que se desencadene esta alteración del sistema inmune. Precisamente sí. No estoy en contra de la vacunación, ¿no? No, claro que no. Yo tampoco voy a decir, gente, no se vacunen. No se vacunen, porque entonces la incidencia de influenza, de, este, sabes, cualquier otra cosa, pues va a subir. Ahora, por ejemplo, una enfermedad como la influenza, que la verdad que no es tan fuerte, yo lo que les recomiendo cuando me preguntan es si estás en una edad de peligro, una edad de peligro que es ya muy grande o muy pequeño, sí, sí, ponte la vacuna. Claro. O si eres una persona débil, muy enfermiza, ponte la vacuna. Claro. Pero si estás en una edad que no hay peligro y estás fuerte y demás, no es necesario que te pongas la vacuna, porque sí te puede dar un Guillain-Barré, lo cual va a ser mucho más fuerte, más traumático, más doloroso, más todo, un Guillain-Barré que una influenza, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces… Entonces… Es toda la razón. No obstante, sí había como que puntualizarlo y aclararlo, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que hoy en día vivimos en un mundo donde cualquiera agarra un pequeño fragmento de información para hacer toda una historia. No, definitivamente las vacunas han mejorado en mucho la salud de la población, pero no deja de ser meterte un bicho al cuerpo. Un bicho que ya no está vivo, un bicho que no, en teoría, no tendría por qué generarte mayor daño, pero de repente, entre ese bicho, ya le llamamos lisado, o sea, ya sin actividad, y de todas maneras tu sistema inmune reconoce algo raro ahí y empieza a atacar a todo lo que se le parezca, ¿no? ¿Y a dónde ataca? Bueno, aquí es, como lo mencionaste, es una enfermedad autoinmune y es adquirida. Entonces, no lo traes en los genes, no se hereda, no, nada. Es adquirido después de una de las infecciones que comentamos y es autoinmune porque el cuerpo ataca al mismo cuerpo, ¿no? Hablando, yo no soy doctora, entonces yo lo platico como la gente lo entiende. Pues así, así debe de ser. Y aquí lo que pasa es que, ¿qué parte ataca? Lo que empieza a atacar el síndrome Guillain-Barré es el sistema nervioso periférico del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico, pues, es el que manda las señales a los músculos y empieza a ocasionar una parálisis. Claro. Así como para que me lo entienda bien la gente, o sea, del cerebro sale un cableado, ¿no? Y lleva la información de la computadora hasta el músculo del cerebro, hasta la mano, la pierna, la rodilla, ¿no? Y corre por ahí una corriente eléctrica que da una estimulación en el músculo y entonces te permite bailar, caminar, correr, moverte. Y resulta que después de una infección viral, por una gripa, una diarrea, después de una vacunación, después de algún estresor así del sistema inmune, tu sistema inmune empieza a atacar el cableado de tu cuerpo, este sistema nervioso periférico. ¿Y luego? Bueno, entonces es cuando empiezas, puedes empezar con debilidad que luego se va transformando en parálisis. Depende de qué tipo de Guillain-Barré, porque hay variantes, va a ser que sí empiezan las piernas, que sí empiezan la parte de arriba que viene siendo las manos y la cara. Y también depende del daño axonal, que no me quiero meter mucho a eso porque no le sé tanto cómo explicarlo. Que tampoco creo que sea exactamente lo que le interesa a nuestro público, ¿no? Exactamente. Si quieren, agarran un libro de neurología y van a Guillain-Barré y ahí viene la sinapsis y la molécula y todo el asunto. Pero ahí en eso, en las variantes, es qué tan rápido o qué tan fuerte te va a dar. Por ejemplo, yo me paralicé de la noche a la mañana. Ok. Dice mi mamá que me acuesta en la noche normal y en la mañana ya no movía absolutamente nada más que los ojos. Entonces, como una muñequita de trapo, ¿no? Y hay gente que esta parálisis no la desarrolla tan rápido y puede ser en cuestión de tres días, una semana, diez días, ¿no? Entonces, sí se presenta muy diferente en cada persona. Cada paciente lo desarrolla en diferente tiempo, en diferente fuerza, en cómo atacó y demás. Pero más o menos da entre cero y tres semanas, ¿no? O sea, así como en tu caso te dormiste bien y despertaste flácida como muñeca de trapo. Evidentemente, tú no te acuerdas. Estaba súper, súper chiquita. Sí, no, no. Pero, ¡pum! De repente perder las fuerzas del cuerpo. Y hay otras personas que, por ejemplo, empiezan a perder la fuerza de las piernas y luego como hacia arriba, ¿no? Van perdiendo de abajo hacia arriba. Que ese es el síndrome Guillain-Barré típico. Ajá. Y está la variante Miller-Fisher que empieza de arriba hacia abajo. Con la cara, los ojos, empiezan a ver doble. Claro. Pueden perder la vista. Entonces, sí hay como cinco o seis variantes de Guillain-Barré porque está también la crónica. Que es muy conocida en Estados Unidos como CIDP. CIDP. En México es PDIC, que significa polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Ajá. O sea, aquí en este caso, haz de cuenta que te da como un Guillain-Barré ligero, pero cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Y aquí, pues, estamos hablando que vas a empezar a sentir debilidad y empezar a paralizarte varias veces al año, ¿no? Entonces, este sí está… Está tremendo. Es el peor. Porque la gran mayoría de las veces te pasa nada más una vez en la vida, ¿no? Exacto. Las repeticiones son raras. Sin embargo, a mí me repitió dos veces. No me di… Bueno, o sea, te digo, qué barbaridad contigo. O sea, pero váyame, para que la gente no se entienda. Entonces, puede ser así de rápido como te pasó a ti, o de repente, a lo largo de dos días, cuatro días, seis días, diez días, puedes ir notando que cada vez más pierdes fuerza en las piernas o en los músculos de la cara. Y de repente, es perder fuerzas a tal punto donde no te puedes poner de pie. No, a tal punto donde no puedes mover absolutamente nada de tu cuerpo. Y todavía, si avanza más, puedes perder también la capacidad de respirar. Entonces, en ese momento hay que entubar, hay que… los pacientes terminan ya en terapia intensiva con una entubación o con una tracheotomía. Si avanza un poco más, hay gente que incluso ya no puede alimentarse. Entonces, se necesita también una sonda alimenticia. Son los casos en los que pega más fuerte y más agresivo. Y no porque pegue más fuerte y más agresivo quiere decir que no te puedas recuperar, igual que la persona que… Que la gran mayoría de las veces un poco sí te recuperas. Oye, ¿qué edad te dio la segunda ocasión? La segunda fue a los dos años y la tercera a los seis años. No me digas. ¿Y te acuerdas de la de los seis? De la de los seis, sí. De la de los dos, no. De la de los dos, no. Pero de los seis, sí, porque ahí… Bueno, no me dio tan dura, solo perdí el movimiento de las piernas. Pero fue un poco antes de que mis papás me iban a llevar por primera vez a Disneylandia. Entonces, claro que me acuerdo que no me pude subir a nada. Eso sí no se me va a olvidar nunca. Esa es de las consecuencias del síndrome de Guía Marreo. No pude ir a Disney, pues sí. Pues sí fui, pero no me podía subir. No, por eso te digo. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, otra cosa muy peculiar dentro de mi historia, y ya vendría la historia familiar, es que a mi hermano menor también le dio síndrome de Guillain-Barré. Entonces, yo le llevo dos años, soy dos años mayor que él. Él nace con síndrome de Down y a los siete meses le da síndrome de Guillain-Barré. Entonces, prácticamente una historia como la de nuestra familia, de dos bebés, hermanos, de seis y siete meses, yo creo, igual y somos los únicos del mundo, ¿no? O sea, sí está impresionante. Es que es una historia impresionante. Oye, cuando suele haber este tipo de historias impresionantes, ¿no es raro que te caigan 600 médicos que te quieren estudiar todo y publicarte y hacerte? ¿Te pasó un poco que de repente la comunidad médica fuera encima de ti? Pues fíjate que no, no ha sido nuestro caso, al contrario, yo busqué a la comunidad médica para preguntar por qué había pasado eso en nuestra familia, porque mi hermano y yo… Yo quería respuestas, ¿no? Claro. Las cuales no obtuve porque… bueno, ahorita que te platiqué cómo empezó la fundación, yo voy a un simposio de la Fundación Internacional de Síndrome de Guillain-Barré, que está basada en Estados Unidos, voy a Fort Worth, Texas, a un simposio precisamente a buscar respuestas, ¿no? Y a todos los neurólogos que dieron una plática, a todos les pregunté y con todos me acerqué y al fin de cuentas ellos tuvieron una reunión, eran como 14 especialistas que han estudiado el Guillain-Barré. Claro, los especialistas de todo el planeta eran 14 y estaban ahí contigo. Había americanos, europeos, un japonés, etcétera. Y la respuesta fue bad luck, mala suerte. Claro. Entonces realmente no tuve una respuesta para mis dudas porque ellos, dentro de los 48 países que se encuentra ya la Fundación Internacional, no han encontrado un caso igual como el de mi familia. Entonces, por eso te digo que probablemente seamos únicos. El Dr. House, ¿no? En la serie decía, son de esas cosas que llamamos idiopáticas, que en el mundo médico significa no tenemos realmente una idea de por qué es. Pero él decía, idiopática viene de idiot, ¿no? De que, pues no, 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 no hemos sido capaces entonces todavía de dar respuesta a muchas cosas. Y para mí es importante como hacer este marcaje, por muy que sea el año 2018, por muy que sepamos muchísimas cosas de la medicina y tal, hoy en día hay muchísimas respuestas que están ahí escondidas todavía y que la gente las sigue investigando y que siempre hay alguien a quien le apasiona algún tema y detrás de eso hay muchas respuestas. Y entonces tú fuiste y les preguntaste a todos, oye, ¿qué onda conmigo y con mi hermano y qué pasó? Oye, ¿y a tu hermano le afectó más? ¿Te afectó más a ti? A él le dio más leve, pero yo creo que por el síndrome de Down, pues no es lo mismo las ganas que le echa él, que él ya es feliz como es, a las ganas que le echo yo, ¿no? De que quiero ir caminando a la escuela y quiero llegar caminando a la graduación. Y quieres subirte a Disney, a los juegos de Disney, ¿no? Claro, entonces yo toda la vida le eché muchísimas más ganas. Entonces yo camino un poco mejor y camino mucho más que él. Claro. Pero a él le dio más leve, realmente. Aparte él es feliz y lo mueves en una silla de ruedas, yo no tanto. No, o sea, digo, el público no te está viendo, pero se te nota que tú no te quedas quieta ni un instante, tienes como toda esta fuerza, inteligencia, tal, ¿no? Este, órale, y tan así que no te conformaste solo con pensar en ti. Ya lo platicaremos en un ratito más, pero empezaste a pensar en otros. Uno, dos personas, a lo mejor cuatro, a lo mejor cinco, de cien mil sufren Guillain Barré. Y tú dijiste, ¿y quién está pensando en esas dos, tres, cuatro personas que estemos pasando por una situación de Guillain Barré? Vamos a un pequeño corte y regresamos con el resto de la historia aquí a Supracortical. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice, Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían. En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de la secta siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus cachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Fuentes, una partícula, una onda. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, platicando con, ¿cómo te dicen normalmente? Vale, ¿o cómo te dicen? Vale, sí. Vale, que le dio tres veces Guillain Barret, algo que normalmente le da bien poquita gente y a tu hermano también. Cuando tu hermano le dio, ¿tú qué edad tenías? Yo tenía dos años y medio. Ah, ok. O sea, nada más una te tocó como realmente experimentarla, ¿no? Porque la de tu hermano tampoco te acuerdas de qué le pasó, cuál fue como el impacto familiar y tal, ¿no? Entonces, nada más resumiendo para todos, el síndrome de Guillain Barret es una respuesta inmunológica que viene después de una agresión, la gran mayoría de las veces después de una agresión identificable por un bicho, por un virus, por una bacteria, y afecta la mielina de nuestro sistema nervioso periférico, es decir, el recubrimiento como si fuera cable, el recubrimiento plástico de nuestros nervios y entonces vives durante un periodo de tiempo, normalmente dos semanas, un mes, una facilidad tremenda, pierdes la fuerza y puede llegar hasta tal punto la pérdida de fuerza que no puedas respirar, no puedas deglutir, evidentemente no puedes caminar, no puedes hacer tus actividades normales y muchas de estas personas terminan en terapia intensiva durante algunas semanas, algunas pocas fallecen, la gran mayoría de ellas se recuperan, si no al 100, muchas sí al 100 en una buena cantidad. En tu caso, te da tres veces el síndrome de Guillain Barret, ¿y cuáles fueron las consecuencias físicas para ti? Mira, principalmente, no creo que haya sido tanto porque me dio tres veces, más fue porque los doctores no recomendaban ponerle el tratamiento a un bebé, porque no sabían cuáles podían ser las repercusiones para alguien de tan corta edad. Ok. Entonces, hay dos tratamientos para el síndrome de Guillain Barret, uno es la inmunoglobulina y el otro es la plasmaféresis. Con cualquiera de los dos que te pongan, es de donde empieza ya la recuperación más mucho tiempo de terapia. O sea, a la hora que a mí no me pueden aplicar ninguno de los dos, yo tuve que recuperarme con pura terapia hasta donde llegué. Entonces, el daño de los nervios de las piernas fue mayor a alguien a quien sí le ponen el tratamiento. Es una de las cosas principales con esta enfermedad, es saber que con un diagnóstico a tiempo, o sea, porque hay que diagnosticarlo rápido y el tratamiento hay que ponerlo rápido también. Sí, sí, sí. Un diagnóstico a tiempo, un tratamiento correcto y a tiempo, y las personas se pueden recuperar al 90 o 100% de haber estado completamente paralizados. Claro. Ahora, si este diagnóstico toma tiempo en tomarse y todavía se toman más tiempo en ponerte el tratamiento, entre más se tarden, más probabilidad tienes de tener secuelas. Y un poco de ahí tu motivación por hacer que esta información llegue a más gente, ¿no? Es por favor, si estás notando que estás perdiendo de manera progresiva la fuerza de tu cuerpo, normalmente es simétrico, ¿no? Es decir, te afecta las dos piernas y luego los dos brazos, ¿no? Puede ser asimétrico también. Ajá. O sea, si hay casos donde empezaron con el lado derecho y luego se pasó al izquierdo o al revés, ¿no? Entonces, si estás perdiendo la fuerza de alguna parte de tu cuerpo, córrele a un neurólogo, ¿no? Exacto. O sea, ese es como la… Y eso es lo importante, el neurólogo, ¿no? Sí, no al doctor de la esquina. Porque mira, tú puedes ir con el mejor psiquiatra que quieras, pero no es neurólogo. Tú puedes ir con el mejor internista que quieras. Existe la posibilidad de que se le vaya el diagnóstico de Guillain Barré al doctor, si no vas con un especialista y entonces tú estás poniendo en riesgo tu recuperación, de estar recuperándote al 100 a no. Entonces, por favor, si estás perdiendo… Digo, esto incluye muchas otras cosas que no son Guillain Barré, ¿no? Pero si estás perdiendo la vista, si estás perdiendo la fuerza, si estás perdiendo algo así como de golpe, por favor, córrele al neurólogo, ¿no? Sí, y al neurólogo en específico. Claro. Yo creo que los problemas de un diagnóstico incorrecto se dan precisamente porque el médico de primer contacto, o sea, la primera persona a la que acudes, no va a ser un neurólogo. Claro. Va a ser un médico general o si llegas ya paralizado a urgencias, tampoco te va a recibir un neurólogo en urgencias, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde puede haber… Y a lo mejor se confunde con algún otro diagnóstico, se tarda, ¿no? Ay, no, pues es que está deshidratado por la diarrea que le dio, no sé qué, alguna cosa así. Es delicadísimo. Incluso a varios pacientes, digo, no sé tú que sepas de eso, pero a muchos pacientes me han platicado que les dicen que es psicológico. Hazme el bendito favor. Por favor, a ver, ahí sí me tocaste una herida muy marcada. A ver, yo recibo todo el tiempo, yo como psiquiatra recibo todo el tiempo gente que… No, es que me dijeron que es psicológico. Trae ronchas, sangrados, pérdida de fuerza, un hueso roto. No, no, es que es psicológico. A ver, yo he conocido muchísima gente con niveles de ansiedad tremendos y sí, sí es verdad que hay algo que se llama somatización, que cuando no sabes manejar bien tus emociones, las proyectas en alguna parte del cuerpo. Normalmente son tensiones musculares, te duele un poquito la cabeza, tal, y se relaciona con tu nivel de ansiedad. Entonces le pregunto yo a la gente, oye, ¿y estás ansioso? No, pero pues me dijeron que a la mejor y que me relaje y que… A ver, siempre, siempre, siempre el psiquiatra va hasta el final. Ya te vio un neurólogo, ya te vio un endocrinólogo, ya te vio el cirujano, ya te vio el ginecólogo, ya te vieron todos y no le hallan, ya te hicieron todos los estudios, entonces sí me hablas. Pero antes de eso, por favor, no, nunca, siempre tienes que pensar precisamente por la gravedad de estas circunstancias, que primero sea una condición médica, me refiero médica no psiquiátrica, antes que ansiedad, depresión o cualquier otra cosa. Oye, antes de que avancemos más, porque si no se me va a ir este punto, te quiero hacer una pregunta cuya respuesta va a ser personal y que no puede generalizarse, pero que me pareció muy importante porque comentaste. Los médicos que te atendieron a ti se metieron en una condición ética complicada. Estoy frente a un bebé y tengo el diagnóstico de Guillain-Barré y hay tratamiento para Guillain-Barré, pero no sé si el tratamiento pueda causarle más daño que las secuelas del Guillain-Barré. Esto, lo que me digas no se puede generalizar. Es una pregunta que te hago directamente a ti. ¿Tú hubieras preferido que se arriesgaran con el tratamiento o que vivieras las consecuencias de Guillain-Barré? O tal vez hoy por hoy no lo sabes. Yo se me hace que la decisión que tomaron estuvo correcta, porque si hubiera crecido con un daño de órganos o probablemente el mismo tratamiento me podía matar, entonces ni siquiera estaría aquí, ¿no? Claro. Insuficiencia renal, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y tener que dializarte todos los días o yo qué sé, ¿no? Cosas así. Sí, realmente fue también ahí porque justo el año que yo me enfermé fue el año que descubrieron que la inmunoglobulina servía para el Guillain-Barré. Entonces prácticamente apenas estaban empezando a aplicarlo en pacientes y pues no querían arriesgarse con un bebé. Creo que sí la decisión estuvo bien tomada. Como que son cosas que hay que ir by the book, ¿no? O sea, lamentablemente si el libro dice, mira, a lo mejor le pegamos y a lo mejor sale bien, pero si no, nosotros somos los que estamos causando un mal. Esa es como tu perspectiva ahí, ¿no? Bueno, aparte a mí me trataron en El Paso, Texas, ¿no? Y los americanos son todavía más de no arriesgarse a que te puedan causar un daño mayor de lo que te están ayudando. Entonces creo… Pero estuvieron muy bien aconsejados. Ellos todavía hablaron a la Mayo Clinic de Rochester, que es una de las principales hospitales y clínicas educativas y de investigación de Estados Unidos. Y ahí también les dijeron, pues es que yo no me arriesgaría a dárselo a un bebé, ¿no? Claro, y aquí en México tenemos una perspectiva un poquito más ligera sobre los protocolos. Sí. Y decía mi maestro de pediatría, decía, mira, si con atolito vas sanando, atolito vele dando. O sea, aquí eso es, vamos a ver qué pasa. Ok, bueno, esa era una pregunta que te quería hacer, pero lo comentaba yo en el bloque pasado. Llegó un momento donde tú dijiste, yo quiero salir adelante, yo quiero tener la mayor capacidad física posible, ser libre dentro de mis posibilidades, ta, 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 ta. Y luego pensaste en los demás. Platícame un poquito cómo fue este paso de darte cuenta de que estar bien dependía de ti. Y luego, ¿cómo fue el paso a darte cuenta de que tú podías ayudar a otros? Platícame un poco de esta historia. Bueno, realmente, desde que estoy, obviamente, bebé, pues, terapias, física, rehabilitación, etcétera. Mis papás siempre, o sea, para ellos el rendirse no era una opción. Y yo creo que eso me lo impregnaron a mí también, ¿no? Porque siempre crecías de cuenta que para mí la palabra no puedes no existía. O sea, un no puede ser, ah, no puedo. Ah, no puedo. A ver, espérate. Y como dice mi madre, y arriba el norte y el que no me crea, pues, ahí está el mapa, pues, o sea. Sí, o sea, a mí no me dijeran no puedes porque con más ganas quería, ¿no? Entonces, yo estuve en los equipos de deportes de todos, estuve en fútbol. Oye, pues, no puedes correr detrás de la pelota, pero puedo ser portero. Olé. El básquetbol, bueno, pues, béisbol, vólibol, en todo lo que te puedas imaginar en natación era buenísima. No me digas. Buenísima. Y luego, pues, no, no te subas un caballo porque te vas a quebrar algo. Bueno, equitación, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Quién dijo que no? Entonces, me meto a equitación. Todo lo que te puedas imaginar, siempre, este, siempre, siempre, siempre lo he hecho, ¿no? Ok. Digo, hay cosas que traté y no pude. Exacto, ¿no? Y ahí es donde uno se topa con la frustración, con el enojo, con muchas cosas, que seguramente a lo largo de tu vida tuviste varios episodios, creo yo, por lógica, donde sintieras una profunda frustración y un profundo enojo, ¿no? Sí, definitivamente sí hubo etapas de frustración y de enojo. No hubo jamás una crisis. Por ejemplo, tú que eres psiquiatra, hay gente que se clava mucho en eso y tiene una crisis en no pude. Y pum, se van para abajo y se les desmorona la vida. Eso a mí jamás me pasó. Y por otro lado, en contraste con estos momentos de frustración, estoy seguro que también tuviste muchísimos momentos de gran orgullo y de gran autoestima precisamente porque sí pudiste. Sí, exactamente. Ahora, también, si sabes que nunca vas a poder sobresalir en el lado del deporte, entonces yo dije, bueno, voy a sobresalir en el lado académico. Entonces, toda la vida, buenas calificaciones, campeona de Spelling Bee, del cálculo mental, ajedrez, o sea, puedes suplir y sobresalir en otras cosas. No necesariamente tienes que ser Messi. O sea, si no te tocó ser Messi, no puedes tirarle para ser Bill Gates. Exactamente. Y ya veremos qué es mejor, ¿no? Pero es que esta es la parte que a mí me parece fundamental. Estamos hablando de una condición bastante grave que puede poner en riesgo la vida de la gente, pero se vuelve un símil de muchísimas condiciones físicas, económicas, sociales, mil cosas de género, de raza, de no sé qué, donde tú al final de cuentas vienes a platicarme que te dio tres veces Guillain-Barré y que saliste adelante y que fuiste campeona de no sé qué, que hiciste, que estás adelante, que creaste una fundación y esa es la parte que a mí me importa mucho, que la gente que nos está escuchando sienta, capte, piense, que no se trata de lo que te sucede, sino de lo que haces con lo que te sucede. Y si te cierran la puerta en un lado, el que va a abrir la ventana eres tú, porque nos dicen mucho, no, es que Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana, no, Él cierra la puerta y nosotros tenemos que abrir la ventana. Hay un proceso ahí de autonomía y de confianza donde uno dice, yo puedo. Y entonces tú dijiste, pues le doy al desarrollo académico, le doy al desarrollo deportivo hasta donde me dé. Y luego pensaste en la gente, ¿qué onda con la fundación? ¿Cuándo dijiste y por qué dijiste la gente necesita saber de Guillain-Barré? Sí, bueno, yo empecé a interesarme en ayudar a los demás, más primero por el síndrome de Down de mi hermano, que fui voluntaria, fui voluntaria en el Instituto Down de Chihuahua. Ok. Y luego fui misionera, yo también estuve en la Salle, y fui misionera la Sallista, mis tres años de prepa, y luego fui otro año como exalumna. Entonces siempre traje mucho el lado de ayudar a los demás. Cuando decido, bueno, ahora quiero ayudar a la gente del Guillain-Barré, fue cuando fui a ese simposio de la Fundación Internacional. Ok. Porque es cuando me doy cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba que el Guillain-Barré era, no eran. O sea, a mí, por ejemplo, mis papás y yo pensábamos que era un virus, pensábamos muchas cosas, que a la hora que voy al simposio, que fueron tres días de pláticas de puros especialistas y demás. Me doy cuenta, en primera no es virus, es síndrome. Me doy cuenta realmente cómo da, por qué da, qué pasó. Entonces es cuando digo, oye, en México no tenemos ni idea. Oye, oye, a ver, tú vas a un simposium, tú escuchas especialistas hablar desde otra perspectiva de la enfermedad. Yo siempre hablo del otro lado de la bata, cuando me refiero al paciente o al médico. No es lo mismo. La vida no es igual de este lado de la bata que del otro lado de la bata y los que hemos tenido que pasar por estudios importantes porque nos están descartando alguna enfermedad delicada o algo, sabemos lo que es estar del otro lado de la bata. Tú vas y te tocas ahí platicar y escuchar a mucha gente profesional que habla de esto como si fuera un libro, como si fuera su trabajo, como podría reportar Energizer cuántas pilas vendieron. Ellos platican de Guillain Barré desde esa perspectiva. Y a ti te da algo bueno para ti como persona, esa información, ese conocimiento. ¿Qué te dio? ¿Qué cambió en ti cuando tú dices, órale, yo tenía muchas ideas falsas de algo que yo viví? ¿Cómo te cambió a ti eso? ¿Cómo me cambió? Pues principalmente el saber ya qué es y qué no es, ¿no? ¿Eso te da qué? Como confianza, ¿no? Pues te da paz, pudiera ser el que ya no tengas la incertidumbre. Yo creo que tener la incertidumbre de que no sabes ni siquiera qué te pasó no es algo muy bonito y cuando te dicen, ¿sabes qué? Realmente lo que pasó fue esto, esto y esto y la historia de tú y tu hermano es mala suerte, punto. Ah, ok. Ok. Sí, sí, paz, porque sabes que ya no quiero seguir buscando respuestas, ya las tengo. Ya las tengo. Y eso es muy importante. Hay mucha gente que le tiene más miedo a la información que a la enfermedad. Y esto es algo que, o sea, por ejemplo, me toca mucho estas sociedades de padres de familia relacionados a temas de sexualidad, de no le enseñen cosas a los niños. O sea, no hay conocimiento que haga daño. Todo el conocimiento aporta. Y de repente tú te vas a un simposium. Mira, ya nada más pensar yo en ir a un simposium de neurología, digo yo la mitad no la voy a entender, porque ya estamos hablando de especialistas. Sí, aquí estaba dirigido a pacientes. Ah, ok, ok, ok. O sea, es un simposio dirigido a pacientes, a sobrevivientes y a familiares. Entonces, el lenguaje y la manera en la que los especialistas hablan, pues obviamente va dirigida a que lo entendamos. estaba un poquito más aterriciado. Sí. Pero de todas maneras, o sea, hablar del tema, abrir el libro, preguntar, abrir la conversación, como en estos micrófonos, muchas veces toca heridas emocionales que la gente no puede brincar. Y en tu caso, tú te la brincaste, obtuviste conocimiento y te ayudó a tener paz. Y dijiste, yo quiero, aunque sea, compartir este conocimiento con el mundo para que tengan un poquito más de paz. ¿Fue por ahí el asunto? Sí, exactamente por ahí va. O sea, yo creo, bueno, a mí lo que más me causaba desesperación era no saber qué había pasado. Y lo que he notado yo ya tengo ahorita, ese simposio fue hace ocho años. Ok. Y desde ahí empecé a trabajar primero como voluntaria y representante en México de la Fundación Internacional. Y luego ya veo yo la necesidad de abrir Fundación México. Pero entonces ya tengo ocho años escuchando historias y hablando con gente y platicando y apoyando. Al principio era solo dar información porque la Fundación Internacional se dedica solo a investigar y luego a informar al público, al paciente, a la familia. Ellos no apoyan económicamente al paciente. Entonces, parte de sus proyectos es precisamente cada dos años un simposio internacional dedicado a sobrevivientes, pacientes, familiares, etcétera. ¿Qué es un buen apoyo? ¿No? Para empezar, está bien. Está súper bien porque mucha gente lo primero que quieren saber es qué me está pasando. Claro. ¿Qué me está pasando? ¿Qué quieren? Información. No te están pidiendo todavía ayúdame económicamente. O sea, ¿qué tengo? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a sentir? ¿Me puedo recuperar? ¿Me voy a volver a mover? ¿Sí o no? O sea, esa incertidumbre… Yo no me acuerdo lo que es estar paralizada, pero cuando he platicado con otros pacientes, pues, dicen que eso es lo peor, ¿no? De hecho, es un daño emocional y psicológico muy fuerte paralizarte en cuestión de horas o de días, no saber ni siquiera qué te está pasando, no saber si te vas a volver a mover, a parar, a comer. Digo, gracias a Dios, yo no me acuerdo porque creo que sí es algo bastante fuerte. Debe ser algo extremadamente duro, ¿no? Yo nunca he sufrido algo como eso. Yo me considero una persona muy madura emocionalmente, me he dedicado mucho al desarrollo como de temas emocionales, del pensamiento, del crecimiento interno y hace no mucho, hace poquito tiempo, tuve unos días en los que yo veía doble, pero doble, doble, o sea, para mí el mundo era doble, completo y era una sensación de incapacidad, de protegerme, de debilidad, de miedo, de qué me va a pasar, de hacia dónde va y de verdad creo que tenía yo las herramientas emocionales para contender con eso y no me pasó nada, o sea, fue una cosa de, pues, me dio y se me quitó y así como vino se fue, fui al oftalmólogo, al neurólogo, tal, me hicieron muchos estudios y no pasó nada. Ahora, estamos hablando de personas que pueden terminar viviendo una semana, dos semanas en terapia intensiva, siendo alimentados por medio de una sonda, pudiendo mover medianamente los ojos, o sea, lo que vive la persona allá adentro debe ser muy fuerte, te ha tocado verlos ahí en terapia, platicar con ellos después, cómo es la experiencia de ellos que les tocó en la etapa adulta. Sí, mira, sí me ha tocado visitar a gente que está paralizada en terapia intensiva y obviamente he platicado con muchos más que ya lo sobrevivieron, que ya están fuera y incluso no son una o dos o tres semanas, hay gente que dura meses en terapia intensiva, la persona que más ha durado fue como un año en terapia intensiva y paralizada. ¿Cómo crees? Entonces, sí, pues es lo que te digo, para ellos sí es un trauma, hay gente que me dice yo todavía tengo pesadillas de que no me puedo mover, ¿no? No, imagínese por favor el público que nos está escuchando, imagínate pasar todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo encerrado en tu habitación sin salir, pero imagínate estar encerrado un año en tu cuerpo, es una cosa tremenda y además estamos hablando, al hablar de la información estamos hablando de la punta del iceberg y quisiera yo platicar de todo lo que viene después que supongo yo es parte de lo que hace la fundación ya me platicarás ahorita cuando regresemos de un pequeño corte para nuestro tercer bloque aquí en Super Cuarticle. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos ha afectado. Ahora mismo el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendremos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca del tubo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de Puentes.m Para la vida más allá de la Tierra. Estamos de regreso con ustedes aquí en nuestro programa de Supracortical. El día de hoy platicando del síndrome de Guillain-Barré. Y entonces, antes de seguir adelante, tú me dices que empezaste a entender este contacto con las instituciones a través de tu hermano, el síndrome de Down, técnicamente hablando la trisomía 21. ¿También de él te informaste? ¿También te animaste a saber qué onda con los cromosomas y su efecto y el pronóstico y todo esto? Pues sí, aunque la verdad del síndrome de Down hay mucha más información, entonces eso sí lo sabía de siempre. Aunque como quiera si hay una oportunidad de ir a alguien que va a hablar sobre eso, pues también me interesa, ¿no? A lo que voy es que de ahí me nace mi lado altruista o el querer ayudar a las demás personas. Empezó primero por querer ayudar a mi hermano, pero desde súper chiquita. Claro. ¿Desde cuándo? Siempre era protegerlo. ¿Tú te acuerdas de algo así? Soy su protectora, él es mi ángel guardián porque me ilumina la vida, pero soy su protectora. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que tu hermano tenía síndrome de Down? No sé exactamente cuándo me di cuenta, pero creo que si te das cuenta desde chiquito que tu hermano es diferente, ¿no? Ok. Aparte que nuestros papás pues era de respeten, cuiden, protejan a su hermano. Entonces, pues yo desde muy chiquita era que nadie fuera a hablar mal de mi hermano porque... No, no, bueno, no te iba a ir nada bien conmigo. Evidente, me sacabas la pistola y luego, o sea, directo. Salía lo norteño. Claro, oye, y entonces desde chica empiezas a estar en una vocación bien interesante que es directamente el servicio a alguien más y además con todo el amor y con todo el vínculo con tu hermano y después vas aquí al simposium y dices, espérame, hay quien puede dar servicio a los que hemos tenido Guillain-Barré y te acercas, ahí te acercas a la fundación. ¿Antes no te habías acercado a la fundación? No sabía que existía. Ah, ahí te la presentan. Fue de repente como que algo, creo que leí un artículo que decía algo sobre Guillain-Barré y dije, achis, pues esto no es lo que yo había... ¿Qué hubo? Lo que yo sabía, lo que me habían explicado a mí, entonces empiezo a googlear y me encuentro a la Fundación Internacional y veo que en dos, tres meses va a ser el simposio. De esas cosas que caen así en el momento, ¿no? Y dijiste, me voy al simposio. ¿Dónde fue el simposio? En Fort Worth, Texas. Ok, entonces tuviste que brincar la frontera que digo, para ustedes es la cosa más común, es como ir aquí a Loxo, pero dijiste, pues me voy a Estados Unidos y me voy al simposio. Y ahí, ajá, y ahí es donde me dicen, oye, en México nos buscan muchos pacientes y en Latinoamérica no tenemos ni siquiera nadie que les conteste y les hable en español. Imagínate. Y les digo, pues yo puedo ayudar. Entonces, padrísimo. Y ahí es cuando, no tanto, les dije yo, o sea, fue como un, te invitamos, sí, sí quiero, o sea, fue una sinergia muy padre que hicimos ahí y empiezo ya a trabajar como voluntaria de la Fundación Internacional en México y me pasaban ya también los casos de Latinoamérica, ¿no? Porque era la que hablaba español. Claro. ¿Qué hacías? ¿Qué te tocaba hacer? Pasar información. Era… ¿Contestabas teléfonos o qué? Sí, o sea, te contactan por correo, entonces ya en el correo tú lees toda la información del paciente, le contestas que, bueno, soy parte de la Fundación, le mandas la información porque la Fundación Internacional ya tiene los manuales escritos y traducidos al español sobre el Guillén Barré, sobre la terapia física y ocupacional, incluso hay uno para los cuidadores que ellos le dicen el caregiver, entonces hasta hay uno de tú como cuidador de una persona con Guillén Barré, ¿qué vas a vivir? ¿qué vas a hacer? Claro, digo, aquí ahora metiendo ahí mi cuchara, pues hay un síndrome depresivo que es el desgaste del cuidador. Claro. puedes amar y adorar a tu hermano, a tu esposa, a tu padre, a tu no sé quién y le da Guillén Barré y con todo el amor lo estás atendiendo y con todo el amor estás al pendiente y vas y lo visitas al hospital y te desgasta económicamente, físicamente, y tú lo amas pero te empiezas a deprimir y empiezas a sentir a lo mejor coraje, tristeza por estar apoyando a alguien que adoras y entonces hay que cuidar al cuidador también. Claro, aparte digo, pues tampoco no es muy fácil estar cambiando en los pañales y bañando y cargando a una persona a lo mejor de 40 años como si fuera un bebé de 6 que tiene que volver a aprender a respirar, a comer, a caminar, entonces sí, no es nada fácil para el cuidador tampoco. ¿Tienen los manuales ahí? ¿Te tocaba un poco dar explicaciones, contactar por correo, por teléfono no se contacta? El siguiente contacto es por teléfono. Después de que mandas manuales y de que contestas el correo, entonces ya es hablar con las personas qué dudas tienen y la mayoría de las personas quieren escuchar qué va a pasar, en cuánto tiempo se va a recuperar y realmente hablas precisamente con el cuidador porque el paciente está paralizado. Está siendo atendido y le cuesta trabajo agarrar el teléfono. Una de las dudas principales también es cómo me comunico con mi familiar que está entubado, no puede hablar, no puede. Entonces ahí dices pues es que hasta con los ojos, ¿no? Parpadea una vez sí, parpadea dos veces no. Porque hay muchas cosas que se desconocen, por ejemplo, hay pacientes que no les duele que los toquen y otros que sí, porque el sistema nervioso periférico también es la piel. Está dañado, entonces como puede no recibir la información y no sentir, como puede sentirla exacerbada y sentir dolor. Exacto. Digo, el sentimiento sí sientes que te tocan, pero hay alguien que una caricia lo siente como una caricia muy bonito de que mi papá me está haciendo un cariño y hay gente que una caricia es un tremendo dolor porque traen el daño neuronal también en la piel. Sí, como si te hubieras quedado dormido en la playa y traes la espalda quemada, pues te abrazan con todo el amor y te dan ganas de aventarnos por el balcón, ¿no? Por supuesto. Oye, y entonces empiezas en este primer contacto con los latinos, con la gente de habla hispana, dando información de Guillain Barré y luego ¿qué pasó, Daz? A partir de ahí empiezo a ver yo mucho en México el problema de que la gente no tiene cómo pagar el tratamiento, cómo pagar después la terapia van a ser meses o años, o sea, alguien que le va bien a lo mejor se recuperará en ocho meses y hay gente que tiene un año, dos años, tres años o incluso yo toda la vida de terapias. Claro. Alguien que ya queda con una secuela ya va a necesitar terapia para siempre, entonces, pues el gasto económico es bastante fuerte, de por sí ya terapia, estar en terapia intensiva es caro, el tratamiento aproximadamente para un adulto que pese ochenta kilos pues son trescientos mil pesos, entonces... ¿Trescientos mil pesos en qué tiempo? La inmunoglobulina te la ponen generalmente en cinco días. O sea, es un golpe fuertísimo de economía, de angustia, de muchísimas cosas. De todo, por todos lados te pega, si no tienes seguro, por todos lados te va a pegar este asunto. Ok, aquí en México me comentabas algo de las instituciones, si te cubren, no te cubren, ¿en qué onda? Bueno, aquí el IMSS y el Issste deben de cubrir Guillain-Barré y el Seguro Popular no lo cubre. ¿El Seguro Popular no lo cubre? No, entonces estamos hablando que la, probablemente la gente de más escasos recursos pues es la que no tiene este apoyo de que el Seguro Popular cubra el síndrome de Guillain-Barré. ¿Tienes idea de por qué no lo cubre el Seguro Popular? La verdad, no sé, sé que el Seguro Popular no incluye muchas enfermedades raras, el síndrome de Guillain-Barré es considerado una enfermedad rara y es una de las cosas que queremos hacer en la Fundación, acercarnos a la Secretaría de Salud y ver cómo podemos hacer para que empiecen a cubrir el síndrome de Guillain-Barré y algunas de sus variantes. Claro, que de alguna manera siento yo que volvemos al punto cero del cual estás platicando que es información, ¿no? O sea, oye, ¿y aquí quién vino a atenderse Guillain-Barré? No, pues nadie. Ah, no, pues ni lo diagnosticamos, pues entonces ¿cómo vamos a tener números? No tenemos estadísticas, no podemos presentar cifras, no podemos hablar de un montón de cosas que parten de saber que existe la enfermedad, de diagnosticarla adecuadamente y de reportarla, que lamentablemente en México padecemos mucho de falta de reportes estadísticos respecto a enfermedades. Entonces, pues una vez que podamos tener más información, fundaciones como ustedes que levantan la mano dicen, oye, aquí estamos, somos tantos, ayúdanos, es parte de tu chamba, ¿qué onda? ¿no? Claro. Un poco por ahí. Sí, aparte, digo, no entiendo cómo se maneja eso de que un seguro cura unas enfermedades y otras no, la verdad, no estoy enterada, pero yo creo que pues realmente deberían de cubrir todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, si te enfermas de esto, sí. A mí me dio gripa, a la gripa sí, pero me dio cáncer, no al cáncer no, pues ¿por qué? No, o sea. Claro, mira, la psiquiatría es un lujo, es un artículo de lujo en nuestro país y en buena parte en el mundo. No hay seguro que cubra la psiquiatría y tiene números, la depresión, iguales a los de la diabetes. Y afecta económicamente muchísimo, pero desde mi perspectiva hasta que el psiquiatra y los pacientes psiquiátricos, hasta que la fundación de Guillain-Barré no empezamos a levantar la mano, pues nadie nos va a oír, ¿no? Claro. Y tú fuiste en ese camino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasos diste? ¿Cómo fue crear la fundación? ¿Quién te dijo, oye, se puede hacer, ve con este abogado? ¿Cómo fue esa decisión interna, personal? Bueno, ahí lo primero fue, hablé con la fundación internacional sobre cómo era la situación en México, porque, como mencionaba, ellos no apoyan económicamente al paciente. Entonces, platicando con la presidenta internacional que se llama Patricia Blombeast, me dice, es que tienes que abrir Fundación México. Y no Chapter México como de nosotros, porque nosotros no podemos cambiar nuestros lineamientos. Una fundación aparte, en México, que pueda ayudar al paciente en estas situaciones. Y el año pasado, es cuando se me da la oportunidad, el año pasado me vine a vivir a la Ciudad de México, y es cuando se me da la oportunidad y empiezo a conocer gente que me dice, yo te apoyo, yo te ayudo, ya es tu momento. Y empiezo el año pasado, aquí en la Ciudad de México, a crear la fundación. ¿Por qué no se había podido en Chihuahua? Bueno, en Chihuahua, en primera no somos tantos habitantes, entonces no hay tantos casos. Me había tocado dos casos de Guillem Barré, y por lo mismo, no hay tanto interés. Y aparte, no puedes ayudar a tantas personas como acá. Claro. En México está muy centralizado pues todo, la Secretaría de Salud, el Secretario del Issste, del IMSS, todos en la Ciudad de México. Si en el centro del país tenemos la Secretaría de Marinas, me lo dito a favor, pues qué no va a haber aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, entonces, ¿te vienes para acá un poco por coincidencia o en búsqueda de esto o qué? No, sí me vine con la idea de que quería vivir en la Ciudad de México, y estando aquí empieza a salir la inquietud que ya estaba desde antes de empezar la fundación y se empezaron a acomodar las cosas. O sea, realmente, ahí sí es donde dices cuando estás dando los pasos correctos, el universo te lo acomoda porque todo el mundo empieza, yo te apoyo, yo te ayudo, yo... Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, empecé lanzando una campaña de procuración de fondos por medio del crowdfunding. El crowdfunding es pedir donativos de 100, 200 pesos para arriba porque realmente puedes donar lo que quieras en línea. Del público en general, ¿no? No es pedirle a una institución, no es pedir que alguien grande te financie, sino abrirlo al público y decir, oigan, ayuden. Exacto. Y es en línea y es masivo, o sea, pásalo todo por redes sociales, por WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, por todos lados moverlo y la gente va donando, pues no sé, 100, 200, 300, si a alguien le causa mucha impresión la causa, a lo mejor te donará 5 mil, etcétera. De ahí sacamos los primeros fondos para poder empezar a constituir la asociación, aunque sí busqué yo también un notario y una notaría que me lo hiciera pro bono. Ah, mira, claro. Entonces, hay muchos notarios y notarías que si tú les dices y te acercas como asociación, te van a decir que te lo hacen pro bono y solo tienes que pagar la inscripción o las cosas que se le paga al gobierno. Sí, como cosas básicas. Pero no te van a cobrar los honorarios que serían como 20 mil o 30 mil pesos. Claro, un poco eso lo platicábamos tú y yo tantito fuera del aire que te decía yo creo que la gente no sabe la fuerza que tiene como individuo, como población de decir, a ver, esta es una causa que a mí me mueve, sí. Oye, ¿cuántos casos hay de esos? Ah, pues hay 2 por 100 mil habitantes. Pero a ti te mueve, sí. A ti te pasó, sí. Ah, bueno, pues únete y acércate a las instituciones y acércate a la población y da los pasos adelante porque, no sé, te pregunto, ¿hubo momentos donde dijeras, híjole, no, es que es muy difícil, son muchas trabas, que te desanimaras o ibas montada en caballo de hacienda y dijiste, yo voy aquí de frente, ¿cómo fue para ti dar los primeros pasos en la fundación y dirección de la asociación? Sí, la verdad, nunca me desanimé porque, como te digo, las cosas se fueron acomodando. Ya una vez constituida, pues es hacer la página web, abrir redes sociales y todo, porque el chiste es darte a conocer, ¿no? Claro. con la campaña que sacamos de crowdfunding, ya podemos pagar el diseñador y el hosting y bla, bla, de la página web y ahí es cuando empezamos a como que a crecer un poquito más, a darnos a conocer y nos empiezan a buscar los pacientes. Claro. El principal método por el que nos buscan es Facebook, la página de Facebook es donde más nos buscan con dudas, con inquietudes, con, oye, a mi hijo, a mi papá, a mi hermano o a mí, me dio cuando tal, ¿no? Y de ahí es donde empieza ya el poder ayudar al paciente. La fundación tiene apenas 10 meses. Entonces, realmente ahorita, económicamente, con lo que los podemos ayudar es con los tratamientos, cuando nos los donan, o sea, si un laboratorio nos dona a nosotros la inmunoglobulina, nosotros podemos donarlo a los pacientes. Claro. Incluso tenemos un contacto que nos lo consigue casi al costo. Entonces, en lugar de pagar un frasco en 15 mil pesos, probablemente te lo podemos conseguir en 4 mil. ¡Guau! No, 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 ya es una gran ayuda. Oye, ¿y cómo te encuentran en Facebook? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Para encontrarnos en redes sociales, Facebook es arroba síndrome GBMX o si pones el nombre completo, pues sería Fundación Síndrome Guillén Barre México. En Instagram y en Twitter estamos como arroba síndrome GBM y nuestra página es www.sindromegb.org Ok. Entonces, una primera manera de ayudar, una manera pequeña tal vez, pero muy impactante, es hacer que se sepa que esto existe y entonces, pues, comparte la página, dale like, haz que un poco suene, que ese creo yo es un muy buen primer escalón para empezar a ayudar, pero no es el único. No, bueno, ya de ahí viene todo el, realmente en completo qué es lo que quieres hacer como fundación. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer como fundación en específico? Bueno, uno es igual que la internacional, informar. Informar. Y de hecho, los manuales que nosotros entregamos son los de la fundación internacional. Ok. no hay caso de nosotros ponernos a investigar lo que una institución que empezó en 1980 ya lo tiene investigadísimo. Es perder recursos, es perder tiempo, pero divulgar, sí. Tenemos el permiso de ellos de entregar sus manuales y ellos ya hasta lo tradujeron al español, entonces, está muy fácil. Ese es informar. Cuando hablas con los pacientes o con sus familiares, aparte de mandarle los manuales, pues, les aclaras dudas y si es posible, se hace una visita de algún sobreviviente porque tiene mucho impacto el que alguien que está paralizado y planchado en una cama de hospital vea que entra alguien caminando y te diga yo estuve donde tú estuviste. Ah, que es muy diferente a que te lo diga cualquier otro. Sí, te pueden decir tus papás es que dicen que sí se cura y que vas a caminar. Pues, no es lo mismo haber alguien que te diga yo estuve donde tú estás y veme, o sea, aquí estoy o ahorita por ejemplo a gente que me está escuchando no me están viendo pero pues aquí estoy, ¿no? Claro. Entonces, sí se puede y creo que ese es un impacto muy grande incluso si escucha algún sobreviviente de Guillain-Barré nos pueden escribir para ser voluntarios y precisamente hacer estas visitas a otros pacientes que estén recientemente diagnosticados. Y hay un mensaje aquí que quiero dar yo es que mira, está la fundación del síndrome de Guillain-Barré y está muchísimas otras fundaciones la fundación John Landon Down por ejemplo y está muchísimas fundaciones hay que empezar a hacer una brecha más corta entre la población y las fundaciones tenemos esta sensación como de bueno, pues ahí la fundación que es grandota ella sabrá qué hacer y yo acá sigo mi vida no, la fundación depende de ti de que compartas las redes sociales de que te presentes de que mandes un correo qué causa a ti que me estás escuchando te mueve qué causa social a ti te mueve los perros los gatos los seres humanos las enfermedades de un lado del otro lo que me digas búscate una fundación y acércate y si puedes especialmente ahorita que estamos platicando de Guillain-Barré comparte esta información para que la gente la conozca le puedes estar cambiando la vida a muchas personas pero necesitamos hacerlo en común a través de las instituciones ¿qué más está haciendo la fundación ahorita? otro de los temas es lo que hablábamos de que el médico de primer contacto muchas veces no sabe diagnosticar a un Guillain-Barré entonces tuvimos en febrero un simposio en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República dirigido a médicos entonces de ahí nos trajimos a un médico de John Hopkins a otra especialista de Dallas que fue recomendada por la Fundación Internacional y a una especialista científica de Rotterdam que están haciendo estudios sobre el Guillain-Barré y precisamente ella es la que de aquí se fue a Brasil a ver qué onda con el Zika y el Guillain-Barré entonces también queremos el lado de informar a los médicos a un neurólogo a lo mejor solo le puedes dar noticias nuevas novedades que haya descubierto la Fundación Internacional pero a un internista a un emergenciólogo a un médico general pues le dan la información completa sobre qué es el Guillain-Barré cómo lo pueden diagnosticar etcétera entonces por otro lado está el informar al sector médico viene la difusión que es lo que estamos haciendo ahorita que la difusión es para informar al público en general que sepan que la enfermedad existe y que mínimo poquito si saben que alguien o ellos empiezan a sentir paralizados puede ser esto y como decías tú vete con un neurólogo vete con un neurólogo por favor oye estamos ya a unos segunditos de terminar ¿hay alguna otra cosa que nos falte tocar que te parezca muy relevante? pues realmente creo que me faltaría solo lo que viene siendo el apoyo económico que como te digo cuando el tratamiento específicamente la inmunoglobulina fue donada pues la podemos pasar la podemos pasar casi al costo con costos muy económicos y lo que sí podemos apoyar es con la terapia entonces si un paciente va a tener que recibir seis meses o un año de terapia se puede acercar a nosotros para ver a qué institución le podemos recomendar que vaya y la fundación paga la terapia entonces ese es otro de los apoyos que damos y por último obviamente como asociación y como fundación tenemos que sobrevivir de la ayuda que te dé el gobierno la gente o las instituciones privadas entonces para esto pues viene a ser campañas de recaudación de fondos y pedir eventos o sea hacer eventos hacer lo que sea para poder procurar recursos para seguir ayudando a los demás maravilloso mira a mí la gente me pregunta mucho cómo puedo ayudar y yo normalmente les digo yo Rafa yo les recomiendo dos caminos ve tú personalmente ayudar a quien quieres ayudar dale la mano cárgale un costal llévale comida pero hazlo tú o si no puedes no tienes tiempo tal dona tu dinero a través de instituciones encuentra una institución en la que confíes mucha gente habla mal del gobierno mucha gente habla mal de las fundaciones que piden ayuda económica y yo te pregunto mira si tú que me estás escuchando pagas impuestos el 7% de lo que tú ganas en un año se lo puedes donar a una fundación en la que tú confíes oye no confío en ninguna fundación pues entonces funda una tú pero por favor no dejemos de ayudar a los demás ya sea que tú como individuo vayas y des tu tiempo tu cariño tus abrazos tu apoyo tu fuerza o que lo hagas a través de vías institucionales necesitamos mucho dinero en cualquier fundación no hay fundación que diga no yo ya gracias ya tengo suficiente no hay pero una buena cantidad de tus impuestos pueden ir donados a las fundaciones platícalo con tu contador oye yo quiero apoyar a la Cruz Roja o quiero apoyar a la fundación del síndrome Guillain-Barré o quiero apoyar a Grupo Altilla o a quien tú me digas pero háganlo por favor háganlo vale muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos algo más algunas últimas palabras o estamos completos ya si no pues realmente lo que dices es muy importante el confíen o sea es muy fácil ahorita googlear y ver cuáles fundaciones son o asociaciones son legales y cuáles no como como lo hacemos como sabemos si alguien tiene una fundación tú puedes googlear y puedes ver si están efectivamente inscritas en el SAT ok si se puede ver si te dicen oye es que tengo una tarea autorizada eso también se puede corroborar se puede corroborar si tienen el cluni que es el permiso que te da gobierno entonces creo que hay mucha desconfianza en eso pero realmente en estos tiempos de tecnología máxima es tan fácil ¿no? es muy fácil saber si una es legal o no porque casi hasta puedes poner un google search en donde te pongan oye no yo doné a esa y era trampa o sea porque ya ahora están las estrellitas de facebook y las estrellitas de google donde yo doné y no era cierto entonces es muy fácil encontrar cuáles son de confianza para donar e incluso no es solo donación económica nosotros tenemos una parte en la página donde dice dona tu talento ¿no? ¿la página cuál es? es www.sindromegb.org entonces ahí tú hay gente que me dice es que no tengo dinero bueno pero algún talento tendrás eres diseñador o quieres voluntariar en los eventos o ayúdanos a vender boletos ayúdanos como decías tú puedes salir a la calle y ayudarle al viejito que está cruzando la calle o sea hay muchas maneras de ayudar y no todas son económicas puedes donar tu talento tus capacidades tu fuerza a alguien que lo necesite y también no te va a pasar nada si haces una donación económica yo insisto mucho en la gente en quitémonos esta visión de la donación de el pesito y los 50 centavos meta agárrate un ratito ahorra un poco dona en una institución pide tu deducible de impuestos y hazlo bien vamos a apoyar a la gente este es un llamado de verdad para que compartamos la información del Guillain Barré pero especialmente para compartir el servicio entre todos nosotros muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos ya platicaremos en otra ocasión un poco más de esto hasta la próxima gracias aquí todos estamos locos con Rafael López un poco chiquito primero un poco chiquito un poco chiquito y gracias a todos a la próxima